Sin internet nos tocaría o estamos todavía en el procedimiento de que tenemos que bajar a agua, que nos queda una hora y veinte minutos. Lo que hacemos acá, se hace la documentación, se sirve una memoria y ya bajamos al pueblo a poder enviar esa documentación, lo cual nos requiere mucho presupuesto por el transporte y porque también hay que pagar para poder hacer el envío. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.